Hola amigas, hoy les quiero compartir un tutorial o un tips que para mí es algo muy original y obviamente nos resuelve un problema en un momento de apuro. Estos son unos centros de moño, miren que bonito, esto lo hice con silicona caliente, con la pistola de silicona caliente, miren, para mí es algo, como les digo, original, porque de verdad que hay veces que hacemos un moño, una flor y de un color específico y entonces no tenemos un centro tal vez que combine con ese color o no es el mismo tamaño. Y aquí pues resolvemos un problema, como les dije al principio, miren, esto yo le doy color con smarte de uña, este es uno pues transparente que yo hice para ir adelantando, que lo vamos a pintar a continuación. Entonces, aquí por los bordes, si se dan cuenta, yo le puse como estas piedritas, miren, este es el rollo que yo lo compré en las tiendas de manualidades, que es de aquí de Estados Unidos, para las que vivan aquí. También se pueden comprar por internet, miren que bonito, igual si tienen perlitas chiquiticas y se la pueden pegar, eso es a gusto de cada cual o depende de lo que cada cual tenga, obviamente. Abajo es fietro, pues yo lo pegué con fietro, si se dan cuenta, miren este, si se dan cuenta, aquí le quedan unos bordecitos, yo lo que hago es que con un encendedor o fosforera suavecito, yo lo pego al fuego y entonces automáticamente el fietro también como que se quema un poquito y se encoge. ¿Ven? Ahí ven la marquita y entonces ya como que se va, se va como que cogiendo la forma del círculo, miren, miren que bonito queda. Se ve muy original, parece algo de fábrica. Miren esta pequeña florecita, para que tengan una idea. Bueno, este es un poco más grande, pero pueden coger así chiquitico. También para las personas que viven aquí en los Estados Unidos, yo he utilizado en estos que son de color gris. Estas yo las compré, estos son unos palitos de silicona que los compré en las tiendas de dólar, no en los dólar general o algo así, sino en el dólar tree, si no me equivoco. Entonces ves que tienen colores. Entonces cuando se secan queda como con un color un poco más mate. Entonces yo para resaltar, pues le puedes echar brillo de las pinturas de uñas. Miren, este es un poco más estupidito. Y estas son las otras pinturas que yo utilicé en los centros anteriores. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para empezar, esto es un plato de porcelana o cristal. Esto es un papel, pueden utilizar papel de baño, servilleta, papel de cocina o incluso algodón. Es solamente para untar un poquito de aceite de cocina. No tiene que ser un aceite de oliva o específico. Ustedes lo untan el plato con un poquito de aceite. Eso es para cuando echen la silicona y se seque, se pueda despegar fácilmente. Si no lo hacen, pues obviamente cuando lo van a despegar, se rompe y entonces ya no tiene la forma redonda o la forma que le quieran dar. Ahí sí pueden ver el plato que está un poco untado con aceite. Bueno, ahora cogemos, en este caso, la silicona esta que es la regular y hacemos un, pues echamos, simplemente echamos. Si quieren darle alguna forma cuadrada, no importa que le salga redonda. Eso después ustedes la pueden recortar. Es fácil de recortar la silicona. Miren en este, que no tiene una forma específica. Ustedes le pueden cortar. Hace un poquito de presión, ¿ven? Y se corta fácilmente. En caso de que les guste el centro cuadrado, ¿ven? Le van dando la formita que ustedes quieran. Bueno, ahora vamos a utilizar esta que aquí se me acabó la que tenía puesta adentro, que es un color plateado. Y le puse esta roja, pero la que va a salir ahora es de color plateado. Y quiero que la vean. Ah, bueno, mira. Ahora salió roja. Me hizo quedar mal. ¿Ven lo que les digo? Es como un brillito rojo. Pero cuando se seca se va a poner un poco más mate. Pero lo pueden, pues, acentuar el color con color rojo o el mismo brillo rojo. Ahí esperan unos minutos a que se seque. Y entonces ahí sí lo pueden quitar fácilmente. Bueno, para ir adelantando. Aquí ya yo puse esta en otro pedacito de papel. Que es esta transparente, que es la que voy a pintar ahora. Y esta es del color plateado. Que la voy a pintar también para que vean. Que es fácil de pintar. Miren. Así solamente. Esta de aquí transparente la voy a pintar con este color rosado. Miren. Miren qué bonito queda. Miren qué bonito queda. Y ahí espera que se seque, no sé, aproximadamente 30 minutos o algo así. Para que seque bien. Porque a la hora después que si lo quieren poner encima de un moño. Y le ponen el dedo encima para presionar. Pues se le pueden marcar las huellas en la pintura. Bueno. Esta ahora ya la tenía hecha anteriormente. Miren cómo ven. Aquí es transparente. Lo que obviamente se ve oscuro por el color. Es como un color azul oscuro. Ahora esto lo voy a pegar con la misma silicona caliente. En el centro. Como si fuera otra piedrita. Ya. Esto es fietro. Lo de abajo. Ya ves que este está seco. Entonces con este pegamento. Este lo compré. Igual en las tiendas de manualidades. Es muy bueno a la hora de trabajar con este tipo de piedritas de metal. Pega muy bien. Estas piedritas ya yo las había medido anteriormente. Para cortar con exactitud. El pegamento lo echan así por el borde. Con cuidado. Porque este es un poco más grueso. A la hora de echarlo. Que la silicona más o menos. Y después se acomoda. Entonces se ponen ahí las piedritas. Y con una pinza de ceja. Bueno en este caso es lo que yo tengo. Pues yo la voy. Acomodando. Pero bueno que este pegamento. No seca tan rápido como la. Silicona. Y te da chance. Para acomodar las piedritas. Al gusto que. Que quiera. Bueno este es el que hicimos. Ahora el que pegamos. Y este ya yo lo tenía pegado. Anteriormente. Y lo que hacen es. Pues recortar el fieltro. Por todo el borde donde están las piedritas. ¿Ven? Entonces rápido. Antes que se me siga pasando el. El tiempo. Ya esto espero que esté seco. Ven como le digo. Que el color. Es un poco. No es un rojo tan fuerte. Entonces aquí hacen así. Con la uña. Con el dedo. Y ya. Pues sale. Completico. Y sin romperse. Este está un poquito más. Duro. Y ya. ¿Ven? Espero les haya gustado el tutorial. Muchísimas gracias por ver el video. Y tenga un buen día.